Cada noche Sus ojos te contemplan tristes y sin esperanza Su cuerpo solo son huesos Pues no tiene que comer desde hace tiempo Nació siendo pobre, condenado al olvido Tierra sin humanidad, desterrada del amor Solo vive el temor Llanto sin voz, cubren el sol Nadie lo siente Tu corazón Grita un deseo Que alguien nos oiga esta vez Como casi siempre El hambre te impide caminar Y te quedas tumbado Te han contado que Los niños al otro lado del mar Juegan felices Pero cada día Tu luchas por poder vivir Nadie te va a ayudar Estarás solo hasta el fin Vacío de ilusión Vacío de ilusión Llantos sin voz Cubren el sol Nadie lo siente Tu corazón Tu corazón Grita un deseo Que alguien nos oiga esta vez 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 El sonido de que Esquimente que Que alguien nos oiga esta vez Mueres abrazado, tus ojos miran al cielo Voluntad injusta de este mundo tan cruel Tu alma descansa en paz Y ando sin voz, cubre en el sol Nadie lo siente Tu corazón grita un deseo Que alguien los oiga esta vez Y ando sin voz, cubre en el sol Nadie lo siente Tu corazón grita un deseo Que alguien los oiga esta vez